El hijo vio no es ningún ladrón y yo le creo, lo que él dice, él no ha venido aquí con ningún dinero y si usted no quiere que le ponga una denuncia por estar calumniando a mi hijo, váyase de mi casa que no le quiero aquí. Por eso es que crían a los muchachos ladrones. No voy a llevar esta bicicleta. Vamos a comprar una pintura para pintarla, ven. Ay, mira, qué guay. Muchachita, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahí? Mami, mami, ya. ¿Qué pasó? ¿Y dónde tú te encontraste ese dinero? En la calle. ¿Cómo que en la calle? ¿Para que la vecina esté aquí, vecina? Mira qué bien y mucho que son. Con esto te compro yo un par de ropa nueva y nos vamos y nos comemos un helado a la plaza. ¿Qué tú dices, papi? Mucho juego también. ¿Vecina? Claro que sí. Oye, ¿esto qué será lo que quiere la vecina? Aquí hay la vecina. Saludo, dígame, ¿qué pasó? Yo vine aquí, andé a usted, para que me busque el dinero que el hijo suyo me cogió de la cartera ahora mismo. El hijo mío no es ningún ladrón, ¿qué es lo que usted está diciendo? Sí, el hijo suyo me lo ha dado dinero. Sí, sí, búsquedme. Espérate, Juli, ven acá. Álame rápido. ¿Tú le cogiste un dinero a la vecina? Claro que sí, me lo cogió el dinero. El hijo mío no es ningún ladrón y yo le creo. Lo que él dice, él no ha venido aquí con ningún dinero. Y si usted no quiere que le ponga una denuncia por estar calumniando a mi hijo, váyase de mi casa, que no lo quiero aquí. Vaya a mi casa, buena fresca. Mira, me cerró la puerta en la cara, por eso es que cría a los muchachos ladrones. ¿Tú me vuelve a la bicicleta? ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos televidentes y esta noche nos encontramos aquí en el establecimiento Eco Fabrera Dios mío, pero en qué fallé con mi hijo, dime Dios mío tanto que lo apoyé, todo se lo di mira lo que para qué fue lo que yo hice para merecer eso qué preso mío, pero él no es ningún ladrón el detenido quiere hacer una llamada telefónica sácalo y dale un minuto venga preso vamos, me falta aló, soy yo me tienen detenido y voy a durar mucho tiempo preso y solo quiero decirte que tú eres tan culpable de lo que me está sucediendo si tú me hubieses corregido aquella vez que yo llevé el dinero esto no estuviera pasando no yo no te creía así a ti la enseñanza que le demos a nuestros hijos son la principal base que viene de casa ya que somos garantes del crecimiento la educación de los valores que le demos a nuestros hijos y la formación para el día de mañana no seamos alcahuetas con las cosas malas que hagan porque la corrección es algo que estamos a tiempo de tener con ellos todo lo tenemos a nuestro favor hasta un cierto tiempo que es cuando nuestros hijos crecen ya de allí en adelante ellos pasarán a ser garantes de esa formación ya sea para bien o sea para mal que uno como padre les inculcó y de los cuales es la definición del futuro de ellos gracias por ver esta video reflexión espero que su mensaje sea de bendición para usted y sus familiares